En abril próximo se cumplirán 64 años de que un funcionario estadounidense, Lester Mallory, pusiera en palabras lo que ha sido desde entonces una larga lista de agresiones contra nuestro país. Según Mallory, la única forma de restarle apoyo a la revolución era mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Es decir, privar a Cuba de dinero y suministro, provocar hambre, desesperación y con ello el derrocamiento del gobierno. Y así han hecho. De los más recientes éxitos de esa macabra estrategia, especialmente en Santiago de Cuba, estaremos hablando hoy. Esto es Confilo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filósof de los acontecimientos. Muchas personas congregadas para reclamar corriente y comida en Santiago de Cuba. Sí, también los hubo que gritaron patria y vida, sin pagarle derecho a autor a Yotuel, ojo al detalle. Pero la tónica general de la manifestación fue la insatisfacción por los difíciles tiempos que atraviesa el país. El apagón, ese viejo enemigo nuestro, ha vuelto por sus fueros en los últimos meses, con frecuencia tal en algunas provincias que se pudiera hablar de alumbrones. Y eso desgasta e irrita. Es lógico. Las autoridades de Santiago, sin varita mágica para invocar la luz eléctrica o para llenar las despensas de los manifestantes, no tuvieron más opción que ir al encuentro de esas personas, conversar, escuchar, dar la cara. Tendremos muchos defectos, pero pocas naciones pueden enarbolar esa tradición de dirigentes y funcionarios saliendo a debatir en la calle, en medio de una situación tan tensa y que puede derivar, y lamentablemente lo ha hecho en el pasado, en una situación violenta. Por suerte, este no fue el caso. Estamos en estos momentos en Santiago de Cuba y atendiendo un grupo de insatisfacciones que nos expresaron, un grupo de personas que se concentraron frente a la sede de la dirección ejecutiva del Distrito 3 del municipio de Santiago de Cuba. Inconformes estaban con el suministro de energía eléctrica, realmente por el desbalance de los bloques horarios y de forma general también con la distribución de los alimentos concentrados, en este caso con la leche para los niños. Se le dio información a la población en estos momentos, también está en un proceso de distribución parcial la canasta básica de alimentos y de la misma forma las tres libras de arroz de la canasta básica, las cuatro libras de azúcar que están pactadas y la gran movilización de los dirigentes en función de darle respuesta, porque es ahora que disponemos de estos recursos. Es importante esclarecer que la población de Santiago de Cuba fue respetuosa y escuchó de forma atenta, una vez que pudimos localizar el audio, la información que se le brindó desde la dirección del municipio de Santiago y la explicación que sobre el suministro de energía eléctrica tenemos, porque realmente sabemos perfectamente las afectaciones que tiene el Sistema Electroenergético Nacional, motivado por las problemáticas que tienen las centrales termoeléctricas y la disponibilidad del combustible. Este video, que también fuera divulgado por la mesa redonda de ayer, nos muestra a Beatriz Johnson explicando cómo respondió el gobierno y el partido a la manifestación. No hubo gases lacrimógenos, tanques blindados, tropas antimotines. Por supuesto, apenas se empezaron a transmitir las primeras imágenes, los de la acera del frente empezaron a afilarse los dientes y a llamar a un nuevo 11 de julio, porque sigue siendo mucho más cómodo empujar que darse golpes. El colmo del cinismo fue un tuit en el que la embajada de Estados Unidos en Cuba declaraba que eran conscientes de protestas en Santiago, Bayamo, Granma, como si Bayamo fuera una provincia fuera de Granma, se les nota del conocimiento sobre Cuba. Remataban con un llamado a respetar los derechos humanos de los manifestantes y a que el gobierno atendiera las necesidades legítimas del pueblo cubano. ¿Y el bloqueo? Bien, gracias. Es una hipocresía condenar a Cuba y no decir ni una sola palabra de bloqueo criminal, genocida, del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Es una hipocresía y además una incoherencia, porque Uruguay ha mantenido una postura histórica de condena al bloqueo criminal que sufre Cuba, me refiero a la posición de Uruguay en la ONU. Y es por lo menos irrisorio que los mismos que bloquean a Cuba sean después los que salen haciendo drama de la situación que vive Cuba. Si les preocupa al pueblo cubano, levanten el bloqueo contra Cuba. Si les preocupa al pueblo cubano, dejen ingresar los medicamentos a Cuba. Cuba, que está bloqueada, que tiene dificultades, nunca dejó de ser solidaria con el mundo. Y cuando hablo del mundo también me refiero con Uruguay, con los 100.000 operaciones de ojos. No me olvido de la solidaridad de Cuba con nuestros niños, cuando más de 600.000 niños en plena crisis del 2002 recibieron la donación de Fidel Castro en nombre del pueblo de Cuba de 1.200.000 dosis de vacunas contra la meningitis. No me olvido, como tampoco me olvido de los niños uruguayos, y en particular de una niña uruguaya que hoy está en Cuba, recibiendo un tratamiento solidario. Claro que el pueblo cubano tiene derecho a movilizarse, tiene derecho a señalar lo que le parece que está mal de su gobierno, pero todo el pueblo cubano tiene derecho a movilizarse. El pueblo cubano que tiene reivindicaciones hacia el gobierno de Cuba, pero también el pueblo cubano que defiende la revolución. No solo en Cuba se reclama por el fin del bloqueo. En muchos lugares del mundo, gente solidaria con nuestro país, o que simplemente tiene un mínimo de decencia, insta al gobierno estadounidense a poner fin a esa sistemática agresión contra el pueblo cubano, verdadera violación de derechos humanos y causa principal de nuestras carencias materiales. Por eso ganamos año tras año la votación contra el bloqueo en Naciones Unidas, aunque eso al democrático Estados Unidos le importe bien poco. Y es que están, desde su cinismo, en una posición ideal, asfixian a Cuba y luego queda como ineptitud administrativa nuestra el hecho de que hayan apagones y desabastecimientos. Por supuesto, no decimos ni hemos dicho nunca que el bloqueo sea el único problema de la economía cubana, pero es una variable indispensable que no se puede soslayar. Persecución a barcos con combustible para Cuba, multas a socios comerciales y financieros, la inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ejemplos todos sobran de cómo el gobierno estadounidense ha tratado de minar el bienestar del cubano a pie, para tratar de que hagamos por desesperación justo lo que su agenda política dicta. Pero hagamos un alto en el camino, tiempo para abrir a Fernández en la mira. El fin de semana nos trajo la inesperada noticia de que Putin se reelige presidente y los medios occidentales no se tomaron con mucho entusiasmo las buenas nuevas. Esto tiene que ver con que para las potencias que representan existen dos tipos de gobierno, los convenientes y los antidemocráticos. Y en el segundo grupo está Rusia, que tuvo en estas fraudulentas elecciones de récord de participación popular y votos para Putin. Junto a las felicitaciones del Club del Mal, o sea, China, Corea del Norte, nosotros, etc., vino una oleada de preocupaciones por la legitimidad de una presidencia que se esforzaron muchísimo en sabotear, con bloqueos y sanciones que persisten, pero que no lograron desestabilizar para nada la economía rusa, que al contrario, emergió revitalizada. Al oso, como nada lo mata, todo lo hace más fuerte. Otro titular que acaparó los medios es la amenaza de Putin a la OTAN con una tercera guerra mundial, que en realidad es el final de una historia un poco más larga. Macron declaró que no descartaría el envío de tropas a Ucrania, más de las que ya hay camufladas, y a esto el Kremlin respondió que tampoco descartaran que tenían armamento nuclear y a nadie le convenía una escalada. ¿Amenaza o precaución? Júzguenlo usted mismo. ¿Ahora tienen la audacia de decir que Rusia alberga intenciones de atacar a Europa? ¿Pueden creerlo? Todos sabemos que sus afirmaciones son totalmente infundadas, y al mismo tiempo seleccionan objetivos para atacar en nuestro territorio y contemplan los medios de destrucción más eficaces. Ahora han empezado a hablar de la posibilidad de desplegar contingentes militares de la OTAN en Ucrania, pero recordamos lo que les pasó a quienes una vez enviaron sus contingentes al territorio de nuestro país. Hoy, cualquier agresor potencial enfrentará consecuencias mucho más graves. Deben comprender que también tenemos armas, sí, lo saben, como acabo de decir, capaces de atacar objetivos en su territorio. Ningún orden internacional duradero es posible sin una Rusia fuerte y soberana. Para otro programa quedará hablar a fondo de la hipocresía occidental y su humanismo selectivo con Ucrania mientras defiende el genocidio israelí en Palestina. Las razones que hay para cada cosa, porque ninguna tiene que ver con la moral, son un tema para debatir. Por cierto, en segundo lugar, aunque por amplio margen con respecto al primero, quedó el representante del Partido Comunista. Nos vemos en la mira. Apenas se empezó a conocer de que había personas manifestándose en las calles de Santiago, los odiadores, en su inmensa mayoría a una distancia segura, fuera de Cuba, llamaron con mal disimulado gozo a una insurrección generalizada, difundiendo, como ya es costumbre, noticias falsas para tratar de exaltar las pasiones y que hubiera un estallido violento. Ayer lo denunciaban en la mesa redonda. Ellos solo están esperando a que haya muertes en Cuba para poder justificar una intervención. Pero lo que no tienen ellos sí lo tenemos nosotros. Y eso es el privilegio de contar con el jurista Daniel Reina, nuestro hombre en Santiago y que accedió a darnos sus consideraciones desde la Tierra Caliente, en exclusiva para Confilo. Buenas noches y gracias a Confilo por una vez más tener esta oportunidad. Desde el domingo, los santiagueros que tenemos el privilegio de tener amistades en gran parte de Cuba, hemos recibido muchas llamadas telefónicas porque el domingo muchas personas en Santiago de Cuba salieron a la calle, salieron con descontentos, salieron con reclamos, salieron exigiendo, básicamente se oyen los videos corrientes y comida. Las imágenes que trascienden en redes sociales son básicamente las inmediaciones de carretera del mar. Hasta allí llegaron las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio. Y sí, había policía, pero no hubo enfrentamiento entre las fuerzas del orden y las personas ahí concentradas. Pero, ¿cuál es la situación que vive hoy Santiago de Cuba que llevó a estas personas a este punto? La situación económica hoy en Santiago de Cuba es particularmente difícil. El déficit de generación del sistema eléctrico nacional ha llevado a que los cortes eléctricos, los apagones, vuelvan con mucha fuerza en Santiago de Cuba. Los bloques, principalmente planificados hasta seis horas, han extendido sus límites, llegando a ocho y diez horas continuas de apagón. Los productos de la canasta básica, los mandados, se distribuyen en este momento en Santiago de Cuba. Y productos como el arroz, el aceite, el azúcar, la leche de los niños, han demorado en llegar a muchos lugares de Santiago de Cuba. Problemas de disponibilidad técnica, de déficit de combustibles, han llevado a afectaciones también con el suministro de agua y el transporte público. Ante esta situación, es normal que las personas se irriten, es normal que las personas sientan que necesitan ser defendidas. En este sentido, lo que no es normal es que sobre estos reclamos justos de la población se monten personas queriendo desestabilizar, queriendo sacar créditos personales, los mismos que nunca han hecho nada por garantizarle a los santiagueros, ni a ningún cubano, ni corriente, ni comida. Y que cada vez que han tenido la oportunidad de hacerle más difícil al pueblo cubano el acceso a la corriente, a la comida o a cualquier otro servicio, han hecho todo lo posible por ponerse más difícil. En ese sentido, ojalá vuelva la gente a la calle en Santiago, con muchos menos problemas, con muchas menos carencias, pero con mucha más alegría. Como dijera el poeta, es Santiago de Cuba, no os pasó ni creer de nada. Sería un absurdo tratar como criminales a las personas que ejercieron su derecho a la protesta, reconocido constitucionalmente. Claro, ese derecho se debe ejercer en el marco de lo normado, sin hacer daño a terceros ni boicotear el curso normal de la vida en sociedad. De lo contrario, no es pacífica ni legal. Pero en Santiago hubo, para insatisfacción de nuestros enemigos, un ejemplo de libertad cívica. Se manifestaron muchos y allá fueron sus representantes, los dirigentes de la provincia, el partido, y sin violencia ni enfrentamientos entre cubanos, se logró la tranquilidad. Por supuesto, esto último no es más que un paliativo. Ni siquiera la mejor comunicación política logrará compensar el hecho de que hay apagones y hay escasez. Eso es algo que tenemos que resolver de manera imperiosa, más allá de lo que podamos mejorar en materia de discurso. Y, tan importante como eso, pensar en cómo la creciente desigualdad ha potenciado esa insatisfacción que detonó las protestas en Santiago de Cuba. No solo la desigualdad económica entre trabajadores y nuevos ricos, sino también la desigual distribución del apagón. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden que regresamos el jueves, justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. ¡Chau! ¡Gracias! Gracias.